¡Sea la partida! Contradictoria, más de ocho cuerpos. Luego están la catorce en el último lugar, Siciliano. Van a tomar los últimos 400 de carrera. Gato Negro adelante, se acerca Irónico Kat. A cuerpo y medio en el tercer lugar, muy abierta, Navratilova. Faltan para la meta 250. Por dentro, Gato Negro ha sacado tres cuerpos de ventaja. Irónico Kat en el segundo lugar. Tercero por dentro, Viento Norte. Cuarta, Navratilova. Faltan 120 fácilmente, Gato Negro con seis cuerpos de ventaja. Irónico Kat en el segundo lugar. Gato Negro primero. Luego Irónico Kat. Viento Norte, Navratilova. Contradictoria, Siciliano. La catorce y así llegaron.